Música Conéctate con la naturaleza, es el curso de verano que lleva a cabo el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero del 8 de julio al 23 de agosto, el cual tiene la finalidad de acercar a los niños a las actividades científicas desarrolladas de manera divertida. Además se realizan actividades artísticas y recreativas, informó Analia Orantes Gutiérrez, encargada de actividades recreativas. Estamos aquí en nuestra quinta semana de curso de verano, esta semana están conociendo los niños a tanto a bichos que tienen alas como a otro tipo de animales como lo son las aves, entonces estamos en la semana de alas, el día de hoy por ejemplo estamos viendo el tema de grillos y cigarras, el día de ayer vimos aves rapaces y así cada semana los investigadores de acá del INECOL nos comparten los conocimientos, son las investigaciones que han hecho, cada semana tiene una temática, la semana pasada por ejemplo trabajamos los huertos, desde que ellos pues están haciendo trasplantes, están sembrando hasta la cosechan. Las actividades están diseñadas para niñas y niños entre 5 y 14 años y son atendidos por especialistas en recreación y un experto en el área científico o artístico del día. La temática es abordada en forma de talleres teórico prácticos que se rigen por el método pedagógico de las enseñanzas en las ciencias basado en la indagación. Ya llevamos 5 semanas, todavía nos quedan 2, nos falta la próxima semana que estamos con la temática de un jardín de los sueños, donde los niños de las cosas que han aprendido van a crear ellos un jardín para mantener un legado acá en el jardín, donde ellos indiquen que plantas les han atraído, a lo mejor sembrar algunas plantas que atraigan algunos animales polinizadores, depende de las características de los gustos que los niños hayan tenido por este curso de verano. La próxima semana estaremos trabajando con un jardín de los sueños y la última semana tenemos a los mamíferos. Las tareas están diseñadas en 7 módulos semanales independientes, además cada uno de ellos incluye una velada científica para experimentar los sonidos, aromas y encuentros con la naturaleza en horas de la tarde y noche. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Más Noticias.